Volviste a buscarme Estoy orgulloso y por mi cuenta no hubiéramos cuelto El día que vengas con el mismo cuento Si no me gusta, yo sí que menos Tanta de cambiar, al menos cambia Eres muy bonita Tanta de cambiar, que el tiempo cambia No seas heroísta Está bien que eres bonita, pero no es para tanto Ni para que me digas que te pelean los hombres Tú crees que yo no tengo a quien echarle la mano Mujeres como tú también las hay por montones Trata de cambiar, al menos cambia Eres muy bonita Trata de cambiar, que el tiempo cambia No seas heroísta María Clara y Andresito Lopera Los amores de Andy Dayana Michelle Rolón La hija del campeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no maduras Un día de esto nos dejamos Porque tú y tus locuras Me tienen decepcionado Y cualquier día de estos Te vas a quedar con tus amiguitas Bastantes penas pase por tus besos Dale más justo a tus amigas Te sales con desplantes A veces no recibes mi visita Tan lejos que yo vivo de tu calle No seas reída No seas malita Trata de cambiar Al menos cambia Que eres muy bonita Trata de cambiar Que el tiempo cambia No seas heroísta Está bien que tú me gustas Que eres toda una reina Y tu mal comportamiento Me aparta de tu lado Yo sé que tú me quieres Como a nadie en la tierra Entonces dime por qué no quieres mejorarlo Trata de cambiar Al menos cambia Que eres muy bonita Trata de cambiar Que el tiempo cambia No seas egoísta No seas egoísta Que eres muy bonita